¡Gracias te doy Jesús! 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 Señor, Él me va a llorar, a ti, oh Dios, levantaré mi alma, a ti, oh Dios, levantaré mi alma, a ti, oh Dios mío, enemigo mío, tengo gusto y sonar a pesar del enemigo, me va a llorar, a ti, oh Dios, levantaré mi alma, a ti, oh Dios. Amén. Amén.